Homer, ¿piensas alguna vez en el futuro? ¿En si algún día serán los simios los que manden? No, si has pensado en cómo piensas ganarte la vida. No creo que ese empleo tuyo sea muy estimulante. Me deja tiempo para pensar. Oh, vaya, ¿y en qué piensas? Ah, en chicas. Digo, en chicos. Digo, en ti. Bueno, yo en ti también pienso mucho. ¡Moskies, qué finalazo! ¿Cómo imaginar que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker? ¡Muchas gracias, Darth Vader! ¡Vamos a la película! Eres tan guapa como la princesa Leia y tan lista como Yoda. ¡Oh, Homer!